¡Vamos a cantar desde el suelo, sigue, cómete, hazme en mi salón! Eres Dios, Señor, Creador infinito Tú nos viste aquí con tu llave de tierra Y el mundo a existencia Eres Dios, mi gloria La historia es mi historia Lo que pusiste y es Y lo que siempre será Y viviré por tu gloria Y volveré a mi juego en mi corazón Y me voy a apagar tu amor Y mi luz, la gloria Ya me daré ¡Jesús! 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 Tú vives, tú nos fuiste aquí antes de resucitar y entregarnos tu promesa y correré Al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor y yo la gloria te daré Te correré, con mi vida te alabaré, en mi nombre vamos haré, mi Dios al lado te daré Jesús Te alabaré Te correré, al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor y yo la gloria te daré Te correré, con mi vida te alabaré, en mi nombre vamos haré, mi Dios al lado te daré Jesús Jesús ¡Ajá, domingo! ¡Vámonos! ¡Más! ¡Aplausos, hermanos! ¡Gracias!